Bueno, actualmente en España hay diferentes visores que nos permiten visualizar información cartográfica. El inconveniente de estos visores es que dan una información muy pequeña en comparación con la que podríamos visualizar si somos capaces de cargar información cartográfica en formato shapefile con programas como ArcGIS u otros SIG como QGIS o Sextante. Si disponemos de esta información, de estos software y sabemos utilizarlos, lo más interesante es utilizar la parte de descargas dentro de www.maggrama.gov.es con la información cartográfica dependiendo de la tipología de información que necesitemos. En caso de desconocer la utilización de los sistemas de información geográfica, nuestra capacidad de consultar datos y bases de datos es mucho menor. En este caso solo dispondremos de la opción de utilizar visores geográficos donde en función de lo que nos interese analizar, podremos consultar diferentes fuentes de datos. En este caso, por ejemplo, podría consultar la biodiversidad dentro del banco de datos de la naturaleza, irme al visor donde obtendría información de la red natura y mapa base pero donde existiría otro tipo de información. Me acerco a una zona, por ejemplo, en estudio, donde vemos las zonas de red natura 2000. Ahora voy a seleccionar, dándole aquí a añadir otro tipo de información disponible. En este caso voy a consultar en la fauna, en la riqueza de especies según el inventario español de especies terrestres. Tarda un poco en cargar. Ah, no, perdón, se le da aquí al más. Una vez seleccionado lo que queremos visualizar, y además esta información es consultable seleccionando sobre la casilla que nos interesa. Si seleccionamos, obtendremos aquí el número de especies, 125, pero no podremos conocer qué especies son las que aquí aparecen. Buscando diferentes informaciones que aparecen aquí podríamos sacar mayor información. Por ejemplo, a nivel de costas y medio marino, solamente nos da información del dominio público terrestre o guía de playas, que es una información muy, muy escasa. Para poder, por ejemplo, hacer un estudio de impacto ambiental en un puerto. Si en vez de utilizar estos visores fuéramos a través a la búsqueda de información cartográfica, quizá pudiéramos encontrar más información. A nivel de biodiversidad, nos iríamos a ecosistemas, tendríamos toda la información de mapas forestales, pero nada fuera de tipo marino. Aquí tampoco encontraríamos nada. Veamos por agua. Vemos que hay todo. Podríamos intentar buscar zonas sensibles a autofasación. Nada, todo está muy orientado a zonas de cuencas en ríos y demás. Por tanto, desconoceríamos la información de peces. Si fuéramos, quizá, a través del inventario... Vamos a ver... Español de hábitats terrestres no nos serviría. Espacios protegidos, Red Natura, otros, las IVAs. Podríamos ir, por ejemplo, a Red Natura 2000. Pudiendo descargar la información, iríamos aquí, con los lugares de importancia comunitaria y demás, donde vemos que al descargar... Bueno, aquí es que me viene la información. En la descarga de la cartografía digital, vamos a ver... Si le damos, vemos que el formato de descarga es fichero SHP. En este caso, solamente se podría encargar la información a través de un sistema de información geográfica como Argis u otros. Hasta ahora estaba funcionando el Biomap, que era otra manera a través de la Fundación Biodiversidad, en biodiversia.es, donde tendría un servicio Biomap donde se podría consultar, pero que actualmente no está funcionando. Es un servicio de Fundación Biodiversidad, pero no se puede utilizar. No sé qué pasa. De hecho, aquí, viendo la web, vemos cómo hay quejas de usuarios desde hace unos días no funciona el visor de mapas Biomap. En este visor se habían incluido algunas de las informaciones cartográficas que solamente un usuario que supiese descargar o utilizar un sistema de información geográfica sería capaz de consultar. Por tanto, es una condición necesaria. Además, hay otros tipos de visores, como el SIGA, que nos podría dar una información a nivel de parte de la información disponible. Vamos a ver el SIGA. donde se podrían analizar. Aquí vemos que nos facilita información de tipo altimétrica, ortofotografías de máxima resolución, pero que no nos permitiría, por un lado, consultar mapas de cultivos, niveles de producción, o estaciones metrológicas, con valores, pues como la R de erosión, eosividad poluvial y demás, pero no podemos consultar información disponible en algunas bases de datos. Una de las fuentes para conocer datos de fauna podría ser el inventario español de especies terrestres, que, como vemos aquí, podríamos irnos, por ejemplo, a peces continentales, donde vemos que hay monográficos y un acceso a un atlas. En este caso tendríamos el atlas en PDF. También tendríamos acceso a otra información de fauna ibérica, con un banco de datos de Iberfauna, pero que vemos que no permite descargar información y hay demasiada accesibilidad. Por ejemplo, en el caso de vertebrados, o incluso, vamos a ver, hay un atlas igual que el que habíamos visto anteriormente. Nos vuelve a llevar a la misma web anterior. Vale, aquí estaría la base de datos. Donde tenemos el acceso a las bases de datos de inventaria de especies terrestres, que lo que nos va a descargar es un zip con una malla 10x10, que es un shapefile. Igualmente, aquí lo vemos, formato shapefile. Hay que saber utilizar un sistema de información geográfica. O sea que sin esa opción no hay manera. En inventarios nacionales, vemos que hay otro tipo de inventarios. Por ejemplo, el de patrimonio natural y biodiversidad. donde la información de cartografía existente no está muy clara tampoco. Nos podríamos ir aquí a inventarios, catálogos y listados a ver si hay alguna información cartográfica. Aquí vemos que hablan de ecosistemas, por ejemplo, especies marinas y especies silvestres amenazadas. Si nos vamos a las especies marinas, vemos toda la legislación existente, pero no sabemos si existen en una zona concreta de estudio. Nos habla de un inventario español de hábitats y especies marinas. Y vemos diferentes, incluso que están en elaboración, tanto de especies marinos, aves marinas... Es incompleto. Si fuéramos a consultar, por lo menos a nivel de mamíferos, vemos que hay diferentes proyectos y protocolos, pero no sabemos en qué zonas se encuentran los delfines, por ejemplo. Protocolo, protocolo, protocolo... No somos capaces de conocer en qué zonas podríamos causar impactos a este tipo de especies. Nos vuelve a llevar, por ejemplo, en el caso de seleccionar... Vamos a ver, por ejemplo, inventario de hábitats... Hay un sistema de clasificación... Y aquí parece que hay hábitats marinos de interés. Veamos si somos capaces de consultarlo. Nos explican qué tipo de hábitats hay, pero seguimos sin poder consultarlo. Considerando que son hábitats de interés comunitario, quizá esté en la cartografía de hábitats de interés comunitario. Vamos a ver... Hábitats y especies marinas... Estaríamos aquí... Hábitats marinos protegidos. Bueno, aquí parece que está la red de hábitats de áreas marinas protegidas de España y la red natura de ámbito marino. Por aquí deberíamos encontrar algún tipo de información cartográfica. Vemos los objetivos, la función, pero no sabemos cuáles son. Si nos vamos a la red natura de ámbito marino... Volvemos a ver toda la legislación... Vamos a ver si la demarcación noratlántica nos dice cuál es... Bueno, y vemos todos los descriptores de biodiversidad, especies y demás. Hasta ahora hemos sido incapaces de encontrar un mapa, una cartografía, incluso para saber dónde se localizan estas especies. Aquí podríamos encontrar alguna información sobre zonas de estudio que pudieran existir. ¿De acuerdo? Pero es difícil, o sea, no estamos viendo la información de la red natura a nivel de cartografía. Solo queremos saber los espacios de red natura en el ámbito marino. Vamos a buscarla con Google, a ver si... Incluyendo la palabra cartografía... Somos capaces de encontrarlo, porque no está nada claro. Hay mucha información mezclada, pero no está claro. Poniendo KML, un formato de Google Earth, tampoco encontramos nada. Vamos a ver si... Vamos a ver si aquí hubiera... Vale, en el caso del SIA, Sistema Integrado de Información del Agua. Pero tenemos información de redes de medida, actuaciones... Zonas protegidas, uso recreativo, sensibles, hábitat y especies. Vamos a ver si hay leaks de tipo marino. Descarga de cobertura oficial. Y más información sobre el hábitat y especies en la web del Ministerio. Vamos a ver si incluyes esto. No encuentra información. Es un desastre. Tampoco aquí. Zonas húmedas. Nada. Por tanto, volvemos a estar sin información. Veamos el mapa temático, por lo menos, en PDF. Con una actualización de fecha de agosto de 2005. Vamos a buscar cartografía. A ver si incluyera información de... En cartografía y GIS, volvemos... En cartografía y GIS, volvemos... Vamos a ver si a través... De calidad de evaluación ambiental. No, esto es de salud. En biodiversidad. Espacios protegidos de interés. Red Natura 2000. Vamos a darle... Vamos a darle... Hay un versor WMS. Y la opción de descarga gratuita en unos 50.000. Me parece que aquí sí. Nos dejaría descargar los lugares de importancia comunitaria. En formato... En formato... Eh... Adobe. También disponemos de fichas. Que parece que es del... Banco de datos de la naturaleza. Vamos a buscar este banco. Del ministerio. Vale. Llevamos un rato. Y la información... Esta es la fuente de información. Que como vemos... Solo incluye zonas... Terrestres. Vamos a ver... Eh... Si encontráramos... En la información cartografía temática... Seguimos buscando... Ecosistemas. Zonas húmedas. Hábitats terrestres. Yo creo que por aquí ya he pasado. Donde solo encontramos información de tipo terrestre. Invertebrados. Recursos naturales. A nivel forestal. Áreas marinas protegidas. Vamos a ver si nos podemos descargar... Información. Bueno, aquí parece que sí. Que hay una zona de descarga. Bueno, por fin hemos encontrado... Algo donde nos permitiría localizar... Áreas marinas protegidas. Si lo descargamos... Vamos. 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 Descomprimiendolo y subiéndolo y cargando a Argis. Sería la única manera de consultarlo. Hemos abierto miles de pestañas. Ahora mismo ya tendríamos abierto Argis. Y vamos a consultar la información descargada con las áreas marinas protegidas. La cargaríamos ahí y vemos que me sale una información de un rectángulo único. Lo cual no aporta demasiada información. Es increíble. Aquí veríamos las IVAs con el fichero marinas. A ver si de esta manera podríamos obtener información. Vamos a guardarla ahí. Luego vamos a extraer la información. Llevo 20 minutos para descargarme un mapa de áreas protegidas. Vamos a ver. Aquí estarían las IVAs. Las vamos a cargar. Y aquí parece que ya tenemos más información. Vamos a cargar la información de España. Por ejemplo, a través de la... Vamos a conectar el servicio WMS. Para saber dónde está la información. Bueno. Hemos conseguido conectar y finalmente saber dónde está esta información. Que podríamos consultarla. Por ejemplo, en este caso cuál sería esta. Y a partir de aquí ir tirando del hilo, digamos, del nombre de la IVA y de su código. Para conocer qué especies habrían en esta zona. Bueno. Esto es lo único que podemos hacer. Gracias,iver. ¿Por qué? La� Hatta.